¡Necesitamos atenciones nuevas! ¡Lonásicos como los Luriton! ¡Traed a los Luriton! ¡Alto ahí, señor Luriton! ¡Alto ahí, señor Luriton! Bugs Bunny y su banda tienen nuevos enemigos ¡Tipos chiquitos! Sí, no pueden saltar alto Descubrir su punto débil es tan importante como conseguir un buen aliado Están hablando de esclavitud, así que le retamos a un partido de baloncesto Lo que quiero decirte es que... ¡Necesitamos tu ayuda! La guerra de fichajes ha comenzado ¡Los Monstars han robado las habilidades de los jugadores de la NBA! La gansa será el escenario de la batalla final Le daremos una paliza a esos extraterrestres, ¿eh? Space Jam Esta noche a las 10 en Canal Plus